El presupuesto se terminó en abril. Esto lo venimos denunciando desde ya hace rato, porque el señor presidente solo aprobó 32 millones de dólares para cancelar los beneficios de los veteranos, cuando el presupuesto que presentamos andaba arriba de los 200 millones de dólares. Hoy por hoy no tenemos recursos, no se ha pagado mayo, vamos sobre junio, y tampoco se ve con claridad que pueda pagarse la pensión de los veteranos en el mes de junio. Por eso es urgente que este día la Comisión de Defensa apruebe las reformas para que eso permita habilitar recursos para poder cancelar a la mayor brevedad posible las pensiones de los veteranos.